¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar viendo los dos packs de compras que tenemos disponible en la tienda para nuestra nueva casa. Díganme si no está épica esta super casa, ya la amo. Así que vamos a ir a la tienda. Hoy les estoy mandando muchos saluditos. Vamos a ver si hacemos un en vivo para decorar nuestra casa. ¿Qué les parece? Cuéntenme en los comentarios. Si quieren un en vivo para decorar nuestra primera casa en Avatar World. Me encantaría saber qué es lo que piensan. Déjenme en los comentarios. Así que ahora vamos a ir corriendo a chequear estos dos packs que nos van a llegar. Tenemos uno de jardinería y tenemos otro de para habitación teen y habitación de bebé. Está genial, está épico. Vamos a darle clic aquí al de jardinería. Miren todo esto. Ay, creo que desbloquea el jardín. Miren esto. Ok, yo no sé si ya desbloquearon el jardín porque todavía no sé cómo ingresar. Vamos a darle reclamar. Ok, ahora sí. Miren. Ay, hemos desbloqueado el jardín. Miren esto. ¡Qué épico! Ok, lo hemos desbloqueado. Tenemos nuevo jardín. Está genial. Vamos a darle clic a esta caja. Miren cómo se despliega esto. Miren esto. ¿Dónde está mi personaje? Me acabo de perder. ¡Esto está hermoso! Miren todo esto, chicos. Ok, vamos a buscar mi personaje. Porque creo que ya no necesito nada de lo que me iba a traer. Yo me iba a traer un montón de cajas para decorar mi casa, pero ya no la necesito. Ok, miren todo esto disponible que tenemos acá. Tenemos nuevas lámparas, decoraciones de pared, jardín, mesa. El mesón está espectacular. El mesón está espectacular y los bancos. Ahora yo quiero saber cómo podemos duplicar. Si podemos duplicar esto, ¿será que lo podemos hacer? Creo que no. Creo que solamente trae uno y ese es el que te quedas y ya. Pues ya veremos qué podemos hacer con esto, chicos. Tenemos nuevos muebles. Aquí tenemos como una sillita. Aquí la movemos a donde... Si no la quieren, pueden darle clic aquí, chicos. Y la pasan y la guardan aquí en su depósito. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos nuevas sillas. Esta es como una mesita. ¡Ay, qué lindo! Todo está demasiado lindo. Vamos a ver. Aquí tenemos un doble jardín. Esto está genial. El jardín está súper grande. Tenemos aquí una fuente. Está genial. Miren esta silla. ¡Qué épica! Luego tenemos aquí como unas cositas para sembrar. Tiene como unos honguitos. Muy bien. Y tenemos un área de tierra para sembrar, chicos. Aquí podemos sembrar. Aquí tenemos una nevera. Todo es editable. Eso es lo que amo. Que todos los objetos son editables. Todo lo que está aquí. Aquí tenemos arbolitos que también podemos mover. Tenemos una parrillera. Está épica. Luego por acá tenemos más cositas de jardín. Esto también lo podemos editar, chicos. Las esterillas. Y tenemos una casa del árbol. ¡Ay, miren! La cerca también podemos editarla. Muy bien. Esta también podemos editarla. ¡Perfecto! Y aquí tenemos algunos arbustos para decorar. Vamos a ver qué trae esta cajita. ¿Qué tenemos por acá disponible? Muy bien. Vamos a darle clic aquí. Y aquí tenemos algunos gnomos que son para decoración del jardín, chicos. Esto es todo lo que puede traer un pack. Esto es todo lo que trae el pack, chicos. Muy bien. Aquí tenemos algunos candelabros. Esto debe ser para la parrillera. Perfecto. Por aquí tenemos unos adornos de miel. Estos son algunas lámparas que nos trae. Miren, trae algunas. Trae varias. Para decorar todo el jardín. Trae seis. Miren, esta regaderita está épica de abejita. Me gusta. Y tenemos nuevas flores para sembrar. Tenemos creo que algodón. Miren, tenemos rosas. Y aquí tenemos una casita para los pajaritos. Ay, ¿dónde podemos guindar esto? Ya veremos a dónde lo guindamos, chicos. Para los pajaritos está lindo. Y esto debe ser para colocar aquí. Perfecto. Creo que a esta casa le faltó una piscina. Ya me estoy quejando. Desde Ariluna ya se está quejando de que le falta algo. Ok, chicos. Miren que este pack está súper. Me gusta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver estas flores. Ok, ¿cómo se siembra? Ok, ahí tenemos la primera y vamos a regar. Ahí regamos la primera flor. Y esta creo que son algodones. Miren qué bonitos. Aunque creo que el algodón crece más. No sé cuál es esta, chicos. Por aquí tenemos rosas. Por aquí tenemos estas otras. Muy bien. Vamos a regar esta para ver cómo es. Está épica. Está muy bonita esta. Me gusta. Y luego tenemos las rosas rojas. Vamos a ver. Está genial. Se parecen a las que están en la escuela. Muy bien. Y acá tenemos una sombrilla. Vamos a colocarla por acá. Vamos a ver cómo funciona esto. Le damos OK y podemos abrirla. Muy bien. Y luego aquí vemos qué es lo que podemos mover. ¿Qué sí podemos mover? Las sillas, la parrillera. Nada de esto se puede mover. Solo las luces, los gnomos. Ni la fuente ni nada de esto. Así que tienen que quedar aquí bien puesto. Para que ustedes decidan qué quieren hacer. Me ha encantado este pack de jardinería. Vamos a disfrutar muchísimo de todo este espacio. Muy lindo. Me encanta. Ahora vamos a reclamar. Todo esto me fascina, chicos. Ahora nos vamos corriendo a la tienda para reclamar el segundo pack. Tenemos de decoración de casa. Es una habitación para adolescentes y una habitación para babies. Al principio me da error. No sé por qué. Pero vamos a darle click a reclamar. Perfecto. Vamos a traer a mi personaje. Y aquí nos desbloquea. Nos desbloqueó otra nueva habitación, chicos. Tenemos otra nueva habitación. Creo que la versión gratuita es una casa pequeña. Y si compras este pack, se amplía la casa. Está genial, chicos. Tienen que probarlo. Se los recomiendo. Vamos a darle click a esto. ¡Oh, por Dios! ¡Miren! ¡No, esto me encanta! ¡Miren estas fotos! ¡Qué épicas! ¡Ay, esto está demasiado lindo! ¡Muy hermoso, chicos! ¡Miren toda esta decoración! Esta creo que es del área de bebé. ¡Miren toda la decoración! ¡Ay, chicos! ¡Lo amo! ¡Me encanta! Todo está hermoso. Vamos a ver qué hay por acá. Tenemos más accesorios de bebé. Y por acá tenemos otra habitación más espaciosa. Creo que podemos hacer como un segundo baño. Miren todo estos accesorios que nos trae el pack de bebés. Tenemos nuevos peluches, nuevos biberones. Por aquí tenemos un tazón de leche. Tenemos un coche nuevo. Una mecedora. Tenemos una lámpara. Miren qué hermoso está todo. Todo está muy lindo. Me ha encantado. Me encanta todo esto. Lo bueno es que todo esto podemos cambiarlo de color, chicos. ¿Ok? Miren, podemos cambiar todo de color. Porque esto es lo que yo más amo de esta edición del editor de casas. Todos se lucieron los de Avatar World. Ahora tenemos la habitación teen, que está por acá. Por acá tenemos la cama. Tenemos estantes. Tenemos una alfombra. Vamos a ver qué trae. ¡Ay, me encanta! Miren esto. ¡No, chicos! Está muy bonito. Esto está muy bonito. Vamos a poner este para acá. Mesones. Ok, miren. Tenemos... Estas luces también pueden moverse a donde queramos. ¿Será que esta casa tiene secretos? Cuéntenme en los comentarios si ustedes consiguen algún secreto de esta casa. Y luego tenemos aquí los accesorios que trae el nuevo pack. Tenemos la silla para hacer un estudio. Tenemos estos puffs. Adornos. Creo que estos son adornos para la pared. Genial. Vamos a ver. Tenemos espejo. ¡Ay, esta lámpara está épica! Tenemos nuevos bolsitos para la escuela. Peinadoras. Tenemos esto. Vamos a ver si... ¿Será que esto podemos colocarlo en la pared? ¿No? ¿O sí, chicos? Aquí en el estante. Miren. Tenemos nuevo pack escolar. Aquí. Y dos laptops que nos están agregando aquí en el nuevo pack. Están bellísimas. Déjenme decirles. Están hermosísimas estas nuevas laptops. Están épicas. Luego tenemos... Ok. Estos vienen siendo adornos. ¡Ah! Son cojines. Son cojines para la cama. Podemos hacer una guerra de almohadas. Guerra de almohadas, chicos. Ok. Vamos a ver qué más trae. Esto debe ser un peluche. O quizá... ¡Ah, no! Es un vaso. Es un vaso. Es un vaso, chicos. Por acá tenemos una radio. Muy bien. Aquí tenemos cuadernos para estudiar libros. Muy bien. Es un diario. Miren. Es un diario. ¡Qué genial! Tenemos más almohadas para la cama. ¡Genial! Vamos a poner más espacio por acá. Por aquí tenemos una carta. Algún sobre. Ya veremos si esto... Y tenemos como un para libros. Esto es como un para libros, chicos. Ustedes lo colocan de un lado y al otro y ponen todos sus libritos. Tenemos lápices, más cartucheras. Muy bien. Algunas plantitas para colocar. Me encanta porque me escucharon. Escucharon que les dije que quería plantas. Y por acá tenemos esto por acá. Y más libros. Miren esto, chicos. Tenemos más libros. Está genial. Cuéntame qué te parece este pack de decoración de casas. Tenemos este de decoración para una habitación de adolescentes o juvenil. Y tenemos también esta que es la cuna. Que también podemos cambiar de color y editar. Y todo el pack de bebé. Cuéntame cuál es tu favorito. Los leo en la casilla de comentarios. Recuerden que si pueden reclamar el pack de jardín y el pack de habitación. Su casa será expandida. ¿No les parece esto increíble? Creo que esto está increíble. Creo que tenemos una gran opción aquí. Y me encanta que podamos expandir la casa si compramos este pack. Deben comprarlo, chicos. Está muy épico. Y luego aquí, por supuesto, que tenemos el depósito. Ya les dije. Donde pueden guardar todas sus cosas. Y comenzar a editar su casa. ¡Ay, ok! Miren, chicos. Mi casa quedó súper grande. ¿Cuándo le di a reclamar el pack? Yo no había visto esto. Mi casa quedó súper inmensa. Miren qué hermosa quedó. Esto ya quedó como una súper mansión. Me encanta la nueva casa, chicos. Miren esto. Nada que envidiarle a la mansión. Está épica. ¿Será que nosotros podemos editar la mansión? Vamos a ver si podemos editar esta mansión. No, chicos. No podemos editarla. Ya yo venía a llevarme todo de aquí. Ok, miren. Me encantó la nueva casa. Miren, tenemos doble casa. Doble casa nueva. Son muy buenas noticias, chicos. ¿Qué les parece? Cuéntenme en los comentarios. Los estaré leyendo. Y quiero ver fotitos de su nueva casa. Envíenmelas al correo. Areluna.yete.gmail.com Está épica esta actualización y los nuevos packs. Cuéntame en los comentarios de cuál de estos accesorios fue tu favorito. Creo que a mí me encantan los muebles. Y el hecho de que podamos editarlo de color. Está súper, súper genial. Y miren. No puede ser, chicos. Podemos quitarnos los aretes. Ay, esto no lo sabía, chicos. Está genial. Ahora voy a tener que recogerme el cabello para poder enseñarle. Me voy a ir, me voy a ir a la tienda kawaii porque me gusta mucho, me gusta mucho los aretes que tiene la chica que se encuentra en esta. Sí, le podemos quitar los aretes. Ok, vamos a darle click aquí y miren. Ay, qué genial. Por fin. Nos escucharon nuestra petición, chicos. Queremos aretes en Avatar World. Vamos a ver, me voy a quitar esto. Ay, qué épico. Lo amo, chicos. Tenemos nuevos aretes en Avatar World. Gracias, gracias, gracias por colocarnos esto. Los amo muchísimo. Gracias, Avatar World. Vamos a ver, podemos... Ay, miren. Me encantan todos. Todos, todos, todos. Los quiero todos, chicos. Vamos a quitarle el de ella. Vamos a quitar este. ¿Esta niña tiene aretes? No, esta niña no tiene aretes. Y me encantan los aretes que tiene la chica de la guardería. Podemos disfrutar un montón. Ay, lo siento. Estoy como muy emocionada. Cuéntame qué te pareció esta superactualización y los nuevos secretos. Estaremos descubriendo nuevos secretos. No se lo pueden perder. Este en vivo el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, pegar tu like, seguirme en Instagram y TikTok como Ariluna.yt. Adiosito, adiosito. Los quiero mucho.